Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y el día de hoy les tengo un vídeo muy, muy tierno que vamos a poder hacer para nuestros nietos, nuestros sobrinos, nietos, para regalar, para vender, para lo que queramos, ¿sí? Espero les guste. Es una punta muy bonita, muy hermosa, que está hecha a base de que nuestro tejido formar elefantitos y va a quedar una sabanita hermosa. ¿Me acompañan? Bueno, pues cuanto antes les doy la lista de materiales y empezamos. Los materiales para tejer esta sabanita, vamos a tejer toda la orilla. Yo voy a ocupar una hilaza, debe de ser delgadita, ¿no? Yo voy a ocupar esta que tengo matizada y que combina muy bonito con los colores. Acuérdense que ahora para bebé ya no están colores pastel, sino también ya podemos usar colores muy fuertes y combinaciones raras. Entonces yo voy a ocupar esta hilaza que es delgadita. También vamos a ocupar una sabanita, esta sabanita que es de franela muy delgadita, que mide 75 por 75. Ya las pueden comprar en los supers, vienen ya con orilla especial para que nosotros empecemos a tejer aquí. Y vamos a ocupar dos números de ganchillo. Yo tengo este que es del número 8, el número 8, pero de los de acero, que tenga una punta muy fina para que podamos hacer hoyitos en la tela y este que es del número doble 0, ¿sí? Bueno, pues ahora sí empezamos. Miren, aquí donde tenía la etiqueta se la corté y ahí es donde vamos a iniciar. Con nuestro gancho más delgadito, vamos a meterlo. Fíjense, después de la orillita que está tejido, este de over, over se llama creo, vamos a sacar nuestra hilaza. Por eso debe de ser muy delgadita. Si ustedes quieren pueden meter más gruesa, pero sí les va a quedar la orilla muy, muy tosca. Acuérdense que para bebés siempre tenemos que tener, miren, aquí tengo más que también luego voy a tejer. Me encanta porque saben que todas estas sabanitas las pueden ocupar para ponérselas al bebé cuando lo vamos a cambiar, no acostarlo en cualquier superficie porque ya saben que por todos lados hay bacterias. Entonces pueden poner estas sabanitas. Yo las ocupaba para taparles el sol a mis niños, para ponerlos en la silla para sentarlos, en la carreola, los tapaba, los envolvía. Bueno, para mil cosas nos servían. Fíjense, vamos a meter y a sacar y vamos a hacer tres medios puntos para que nos quede así un triangulito. ¿Ya vieron? Ahora siempre vamos a calcular la distancia para que nos vaya quedando igual. Fíjense que con estos ganchos delgaditos es muy fácil que entre en la tela y que no se maltrate porque si ocupamos un gancho más grueso vamos a perforar la tela y entonces se nos va a destruir, se nos va a hacer fea. Entonces está perfecto así, delgadito y vamos a tejer de esta manera todo alrededor de nuestra sabanita. Ya el tejido que le vamos a poner después, si quieren ya nada más lo podemos hacer de uno de los lados. Yo voy a tejer todo alrededor de mi sabanita de esta forma. Cuando terminemos la vuelta vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a iniciar tejiendo la segunda parte. Ya para la segunda parte vamos a ocupar el número de gancho del doble cero. Vamos a subir tres cadenitas y vamos a tejer dos puntos altos más. Uno y dos. Con la cadenita de inicio son tres. Dos cadenitas, dejamos uno, dos y en el tercer espacio volvemos a tejer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Volteamos nuestro tejido. Ya que tenemos nuestros tres puntos altos, dos cadenitas, tres puntos altos, volteamos el tejido. Vamos primero a tejer un punto deslizado en el primer hoyito para que nuestra cadenita salga tejida del primer hoyito. Subimos tres cadenitas y ahora vamos a tejer puntos altos puntos sobre punto hasta terminar. Son dos y aquí también. Aquí ya serían los tres. Uno arriba de cada punto. Ahora en este espacio vamos a tejer dos puntos altos. Uno y dos. Y luego aquí punto sobre punto para que al final tengamos un total de ocho puntos. El último lo tejemos sobre la cadena. De inicio. Tenemos tres arriba de este, dos adentro del espacio y tres arriba de este. Ahora vamos a tejer la colita del elefante. Una, dos, tres y cuatro cadenitas. Dejamos uno, dos, tres y en la cuarta metemos con un medio punto, volteamos el tejido y vamos a tejer sobre la colita un punto deslizado en cada cadenita. Uno, dos, tres y cuatro. Hacemos un deslizado en el primer punto y subimos tres cadenitas y vamos a tejer punto sobre punto hasta tener nuevamente los ocho puntos altos. Ya llevamos cuatro, cinco, seis, siete y arriba de la cadenita tejemos el último y ocho. ¡Ay, Dios mío! Este ya va a ser el cuerpo del elefante. Su colita y sus patas. Ahora vamos a tejer la oreja. Una, dos y tres cadenitas. Hacemos un deslizado en la parte de abajo. Vean, en donde metimos el punto alto, ahí mismo vamos a hacer un deslizado. Ahora, fíjense, vamos a tejer sobre el punto alto, vamos a voltear así nuestro tejido, está así. Ahora, vamos, bueno, primero tejemos tres cadenitas y vamos a voltear el tejido así. Y vamos a tejer sobre el primer punto alto, no sobre la cadenita que hicimos al último, sino sobre el primer punto alto, vamos a tejer cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. Son cuatro, cuatro y con la cadenita de inicio ya tenemos cinco, tres cadenitas y un punto deslizado ahí mismo. Y esta orejita va a estar formado por seis puntos, ¿se fijan? La cadenita, cuatro puntos altos y la cadenita vamos a contar como si fueran puntos. Ahora, volteamos el tejido y sobre la cadenita que tejimos al final vamos a tejer un punto deslizado. Tres cadenitas y vamos a tejer lo mismo que tejimos en la otra oreja, que son cuatro puntos altos. Y con las cadenitas de los lados van a hacer seis puntos. No estoy acostumbrada a tejer tan delgadito y se me sale tres y cuatro. Tres cadenitas y prendemos al final con un punto deslizado. Miren, ya nos quedaron como si fueran las dos orejitas, ¿ya vieron? Ahora vamos a hacer la trompa. Vamos a tejer cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos a contar hacia abajo tres. Uno, dos y tres. Y en la cadenita número tres vamos a tejer un medio punto. A ver, déjenme checar. Estaba yo metiendo en la dos. De arriba hacia abajo contamos tres. Hacemos un medio punto para que nos quede una bolita, vean. Tres cadenitas y vamos a contar aquí abajo. Este ya está ocupado, entonces uno, dos, tres. Y en el cuarto vamos a prender con medio punto. Y ya tenemos nuestro primer elefantito. Vean qué bonito se ve. Ahora, vamos a tejer el siguiente. Nos vamos a ir con medio punto. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Seis, siete y ocho. Yo voy a poner ocho. Si ustedes los quieren más juntitos, pueden poner menos. O si los quieren más separados, pueden poner más. Pero acuérdense que aquí nos vamos a regresar a tejer la colita. Entonces, la colita nos quedaría como por acá. Entonces, está perfecto con ocho puntos, ¿sí? Tejemos tres cadenitas. Vamos a tejer un medio punto más. Con un deslizado para iniciar ahí. Uno, dos, tres. Me voy a ir más rápido porque son los mismos pasos que hicimos en el elefantito pasado. Ya van dos y tres. Vamos a hacer primero las patitas. Dos cadenitas. Dejamos dos espacios y volvemos a tejer tres puntos altos. Uno, dos y tres. Volteamos el tejido. Tejemos un deslizado. Tres cadenitas. Uno, dos, tres. Vamos a tejer punto sobre punto. Uno. Dos, dos en el espacio. Uy, esta cosa no me deja tejer. Dos adentro del espacio. Y punto sobre punto. Acuérdense, para que al final tengamos ocho puntos altos, ¿sale? Sabes que, saben que haganlo súper apretadito para que no nos queden tan flojos los elefantitos. Que nos queden bien, bien apretados. Ahora, vamos a tejer la colita. Uno, dos. Ay, no, perdón. Así, sí. Uno, dos, tres. Y cuatro cadenitas. Y contamos. Uno, dos, tres. Y en el cuarto, medio punto. Volteamos. Vamos a hacer los deslizados. Y ahorita vemos qué tal nos quedó. Miren, nos quedó perfecto de distancia para que no nos queden tan, tan, este, tan apretados, ¿sí? Entonces, hacemos los puntos deslizados, que son los de la colita. Y es que yo tejo súper flojo, hermosa. Se me hace que yo voy a seguirme con el ganchito del ocho, el súper chiquitito. Porque este, este elefantito lo veo medio flojo, como que lo quiero más apretado. Pero bueno, les voy a seguir dando la clase. Es un punto deslizado acá. Ya tenemos la colita. Ahora vamos a hacer la otra parte del elefantito, que es la parte de arriba de su cuerpo. Como quien dice, la espalda, uno. Ya van dos con la cadenita. Tres. Cuatro. Cinco. Uy. Y ocho. Tres cadenitas y vamos a empezar a hacer la oreja. Nos bajamos. Si ustedes se fijan, la verdad son rápidos. No se necesita mucha ciencia. Aquí es a la hora que volteamos nuestro tejido. Bueno, lo voy a voltear hacia acá. Para no voltear todo. Para tejer sobre el punto alto. Voy a hacer un deslizado para no salir de ahí. Tres cadenitas. Y arriba del primer punto alto, acuérdense, dejando libre la cadenita que acabamos de tejer, ahí vamos a tejer la oreja, que son cuatro puntos. Tres. Tres. Y cuatro puntos, para que con la cadenita de inicio tengamos cinco, y con la cadenita del final tengamos seis. ¿Por qué se atora mi medicina? Miren, ya tenemos seis puntos para la orejita. Ahora nos vamos a la cadenita que dejamos aquí en espera. Hacemos un punto deslizado, tres cadenitas, y vamos a tejer sobre esta cadena nuevamente cuatro puntos altos. Uno, dos, dos, bueno, va un punto alto, dos, tres, y cuatro. Tres cadenitas. Vamos a hacer un deslizado, ¿sí? Y ya nos quedó la orejita, vean. Ahora ya únicamente nos falta tejer la trompa, que la voy a tejer más apretada, porque está el asiento que estuvo muy, muy flojita. Miren, para que no nos quede abierto aquí, y vamos a sellar con un punto deslizado para agarrar la orejita y ya no se nos voltee. Tejemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Nos regresamos a la tercera, hacemos un medio punto, y luego tejemos tres cadenitas. Ya las tejí más apretadas. Una, dos, tres, cuatro, y en la cinco. Bueno, pues creo que ya mejoramos. Qué bonito, vean, está precioso. Sí, miren, ya me quedó más apretado. Entonces vamos a ir tejiendo todo alrededor de nuestro pañalito, o si nada más quieren, en un lado, en un lado, con estos elefantitos. Y al final, que terminemos todo, vamos a dar una planchadita a vapor, como para que el elefantito, este, haga reforma. Miren, aquí se me olvidó hacer el deslizado para unir este punto. Aquí sí lo hice y se ve mejor. Bueno, pues espero les guste la clase, espero les quede hermosísimo esta sabanita, porque vean, como tiene animalitos y son elefantes, va a quedar increíble. Con estos colores van a quedar preciosos. Así que espero les quede muy linda su sabanita. Les sirva muchísimo para todo lo que es relacionado con el cuidado de nuestros bebés. Y yo siento que esto es un lindo regalo que podemos hacer. Y mis tejiamigas que tejen para vender, también pueden hacer y venderlos, ¿sí? Ponerles diferentes puntas, diferentes colores, y también nos vamos a divertir haciéndolo, ¿sale? Bueno, pues nos vemos en la próxima. Espero les haya gustado. Y recuerden que no dejen para mañana lo que puedan tejer hoy. Y si lo pueden soñar, lo pueden tejer. Adiós.